señor esto es historia sobre la guagua episodio 3 la expectativa recuerdo hace un tiempo atrás bastantes años 2019 2018 yo me gustaba mucho practicar lo que es el básquetbol no solamente jugarlo con mis compañeros conocidos sino también practicarlo a solas pero qué sucede una vez yo me encontraba practicando lo que era el tiro para mí es muy importante practicar el tiro dado el hecho de que no se me hace tan fácil y me siento muy desconfiado cuando lo hago pero sucede algo que ya tenía ya semanas tras semanas haciendo tiros de diferente ángulo y sentía que estaba mejorando bastante qué pasa no me había dado cuenta de algo que paulatinamente estaba haciendo y estaba incrementando tanto el hecho de que me pude dar cuenta de una situación que se me estaba presentando mientras estaba haciendo los tiros y era que cada vez que hacía un tiro de cualquier ángulo miraba hacia los lados cada vez que tiramos un tiro miraba hacia los lados y yo pero ven acá porque cada que hago el tiro en sexto miro hacia los lados soy yo mismo indagando preguntándome por qué estoy cogiendo esa maña estoy cogiendo esa esa mala costumbre de cuando tiro miraba hacia los lados y llegué a la peculiar el razonamiento peculiar de que me di cuenta de que estaba esperando de que alguien me viera de que dijera hey pero tony está metiendo tony lo está haciendo bien tony tony duro no falla y yo me dije a mí me dije a mí mismo me dije a mí mismo pero porque yo tengo que esperar que otros me vean si yo tengo que sentir la satisfacción de lo que estoy haciendo por mí mismo y lo estoy haciendo bien debo de dejar de estar mirando hacia los lados porque literalmente no me no me va a hacer incrementar no me va a hacer mejorar no me va a hacer practicar a aprovechar el tiempo no me va a ayudar en nada y es que así como se llama el título de historia de hoy es la expectativa y que somos seres sociales somos seres queremos que la sociedad no ve el visto bueno y hay muchas cosas que queremos hacer y lograr que solamente se hacen por sí mismas o sea solamente eres tú y esa situación no le haces daño a tu familia no le haces daño a tus compañeros no le haces daño a nadie simplemente es el crecimiento tuyo de mejorar en una habilidad puede ser educacional puede ser como en el caso mío ahora mismo el básquetbol puede ser en el área de alguna habilidad musical por ejemplo algún instrumento o de artes pintar hacer esculturas o aquí mismo en youtube mejorar lo que es la calidad de sonido enfocarse independientemente de lo que piensen los otros si no le estás haciendo daño a nadie simplemente hazlo no te haces daño a ti simplemente haz no es algo que es algo que tú te sientas avergonzado cuando lo haces temeroso de que te vean si no te sientes avergonzado ni temeroso porque no le estás haciendo daño a nadie ni siquiera a ti mismo simplemente hazlo en mi caso en el básquetbol que quería practicarlo mejorar ser el mejor tirador no sentirme desconfiado practique por mucho tiempo lo estaba logrando pero estaba esperando que las personas me dieran el visto bueno y qué pasa muchas veces creemos en ese caso yo no me daba cuenta cuando miraba hacia los lados fue cuando luego de varios días practicando viendo que estaba cogiendo una maña yo me di cuenta de que estaba mirando hacia los lados esperando el visto bueno de las personas somos entes sociales y como entes sociales queremos que la sociedad no del visto bueno que no marque bien y lo está haciendo bien tú eres duro eso no da satisfacción por eso hay muchas personas que no solamente por el hecho de hacer algo científico lo hacen sino también por ese visto bueno de que mi nombre va a quedar mi nombre va a quedar para la prosperidad por algo que yo hice la gente me van a admirar y van a seguir mejorando lo que yo puse en la tesis pero qué pasa cuando uno de científico porque el carro acabo de meterme en el área del científico no soy científico siempre estoy dando un comentario entretenimiento consejo base a algo científico que había escuchado de david sinclair un no es biólogo no me acuerdo bien su área pero tiene que ver con lo que es el adn y verificar que tú puedes cambiar para tener la vida más longeva pero él decía que cuando a él le dijeron tú lo que eres un loco tú te es un disparate tú no vas a lograr que la humanidad mantenga más la salud no importante la edad que tenga él se sintió muy mal y no solamente por la expectativa sino porque le estaban señalando y muchas veces hacemos las cosas no solamente por expectativas sino por el hecho de que no ve en ese visto bueno la sociedad de que él lo está haciendo bien tú eres duro pero cuando eso no sucede no debar atamos por dentro por eso el consejo de hoy de esta historia es hacer las cosas sin importar que las otras personas digan si está bien o está mal mi canal muchas personas dicen tú no te ganando dinero tú estás perdiendo el tiempo tú pero a mí lo que me impulsó como le dije en el episodio 1 de la guagua que fue el inicio es dar consejos porque sentí que en algunos momentos no recibí los consejos pertinentes y tuve que apoyar mucho a personas que estaban alrededor mío y digo bueno el consejo de la lucha que cogí puedo darlo más adelante y por eso es que existe ahora mismo historia sobre la guagua para mí fue un placer si te gustó dejar tu comentario en la barra de comentarios suscríbete dale like y nos vemos para la próxima